hola buenos días bienvenido bienvenida a susurros del papel mira hoy voy a hacer un tutorial de cómo voy a customizar o cómo voy a alterar esto que compré en tedis que estaba de oferta los cubos esos de todo barato es un apartado porque tiene aquí tres patitas entonces se pondría encima de la mesa y aquí se pondría el plato caliente para servir pero yo no lo voy a yo no lo voy a utilizar de eso de hecho las patitas se las quitaré y yo quiero hacer como una especie de corona o atrapasueño una cosa así entonces voy a alterarlo y voy a darle esta pintura acrílica de color oro mira es esta yo creo que la compré en en charo pero no lo recuerdo bien entonces lo que voy a hacer primero es darle una manita de esta pintura veis de color dorado a ver cómo me queda a ver si cubre mucho o no porque desconozco esta pintura y vamos a darle una manita a ver mira si cubre bastante bien porque es acrílica y cubre bastante bien vale y entonces pues voy a darle eso una capita de esta pintura dorada dejamos que se seque y después encima le voy a dar una por ejemplo de color en blanco que en blanco de a la tiza bueno pues más o menos ya tenemos todo pintada cuando seque realmente es cuando no no se que sea Vamos a ver si la pintura es muy cubriente o no. Bueno, parece bastante, pero no lo tapa todo todo. Entonces, vamos a dejar que seque, que tire la pintura. Y cuando seque, pues si le hace falta darle una segunda mano, pues se le da una segunda mano. Voy a limpiar lo que ha caído por los agujeritos y mientras voy a dejar que seque la pintura. Y ahora volvemos. Bueno, pues mira, ya está sequito, ¿veis? Y mira que ha quedado, a ver si se ve ahí, bastante doradito, yo creo. Ahora voy a bajar esto para que se vea a lo mejor, ahí se ve mejor. ¿Veis? Ya está muy doradito, ¿veis como brilla? Y ahora encima le voy a dar con la misma brocha. Mira, de la marca esta, no esta no, perdón, que me he equivocado, de la marca, perdón, de la marca Chalpain, le voy a dar un poquito de cera, porque después le voy a echar pintura blanca, blanca rota, de Amelie, que tengo un poquito todavía, y después la voy a raspar para que me salga por debajo el dorado, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es darle una capita de cera. Mira, esta es la cera, se le puede dar pincel como se le puede dar con un trapito, ¿eh? No pasa nada, mira, se coge, ¿veis? Y se extiende muy bien, porque la cera lo que va a hacer es que la pintura que le voy a meter arriba, bueno, le daré por un lado más que por otro, puesto que por todos lados no vais a levantar la pintura, ¿eh? Le doy un poquito de cera, se extiende bien, la cera es, esta cera es como si fuese merengue, la textura es de merengue, ¿vale? Le doy bien, le doy bien por aquí, ¿veis? Y ya, una vez que tenga la cera bien dada, ¿veis? Que ya no queda nada en el trapo, aunque es mentira, porque si yo le sigo dando, o sea, si tú te haces así, lo empañaría, ¿veis? Que no empañas, porque cera siempre tiene un poquito ahora el trapo. Pues una vez que le doy por aquí, ¿ves? Pues ahora voy a darle una mano de pintura blanca, que os he dicho que es la... Marco Roto, que es la de Amelie, que ya la tengo abierta, y como pinto de Pascua Ramos, la verdad, pues vamos a darle una manita de pintura por encima, es pintura gatiza, ¿eh? Y yo la verdad es que utilizo esto para todo, este que es más gordito, de otra manera va a ir cayendo por ahí, para abajo. Y luego cuando esté seca, le voy a dar la vuelta y lo voy a pintar por detrás, porque por detrás no le voy a poner nada, ¿vale? O sea, solamente la voy a pintar de blanco y ya está. Entonces, luego, pues le daré la vuelta para pintarlo. Ahora cierro la tapa, que voy a limpiarlo, porque si no, se me queda pegado. Cierro la tapa y damos espera que seque, y luego seguimos. Voy a limpiar todo esto y luego seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 poquito pero bueno ahí está y yo creo que la graciosa por lo menos le da un toque también de color aparte del envejecido que se ve por ahí envejecido pues le da un toquecillo de color entonces voy a esperar que seque el que le acabamos de echar le pondremos el foil a todos los huequecillos que le hemos dado que le da uno si uno no uno si uno no uno si uno no vale y ya pues no sabe pegarle flores y ponerle el lazo para colgarlo y ponerle lo hay los flecos que los tengo aquí vale para ponérselo y que yo los flecos está pensando que solamente creo que se lo voy a meter en dos de los agujeros quizá en este en tres no sé ya veremos porque también quiero ponerle cinta vale entonces voy a esperar que se que él el este de mí del del foil le pegamos el foil y ya empezamos a decorarlo veis que bien queda el foil ahí cogido de casualidad que me acordado vamos yo lo daba lo daba como como que ya lo había tirado y esto estará malo pero lo he probado y no estaba bien cerrado y yo digo que puede tener de la friolera de 20 años y no miento claro de la friolera de 20 años estamos en 2020 en 2020 21 años puede tener esto sí señora sí y no sé si existirá o ya no existe y a ver pone de la de la clase de la casa la bel water base base de envase de agua certificado no tóxico la bel de la de la de la de esta la bel la casa la bel mira por si lo conocéis o sabéis de su existencia pues con esto se puede aplicar fue la mar de vino bueno pues vamos a esperar que se que venimos le pegamos el foil y ya mientras yo preparo los adornos para terminar lo de de adornar vale venga ahora nos vemos bueno pues ya se ha secado todos los rebordes que acordaros que os dije que puse uno sí uno no y ahora pues vuelvo a coger el foil me pongo encima lo marco mira si es que y ya pues el siguiente lo pongo ahí lo marco y se queda así el siguiente lo marco tiro y si donde nos ha quedado vuelvo a insistir y ya sale y ahora este la verdad que así se aprovecha también viene el foil vuelvo a pegar tiro y por último este pero como aquí se me ha quedado un poquito sin pegar vuelvo a pegar y aquí igual y tira veis y se queda el foil pegado vale queda muy chulo todavía quedan por si quieres poner puntito lunarito o lo que quieran pues se puede pegar ahí a ver y queda así creo que que se ve bien veis que fue esto es que el corto que siempre está en medio veis y queda así entonces yo lo que quiero hacer ahora tengo que quitar que he echado dos nudos porque de alguna manera tenía que que cerrarlo pero lo que voy a hacerle voy a quitarle el nudo y a ponerle una chafa para que quede todo entre entre dos entre dos chafas la chafa es una pieza de metal que se pone para cerrar los collares o las cosas que tengan perlitas y que no se salgan las perlitas entonces lo que se hace es como si fuese un terminal con mucha paciencia voy sacándole el nudo que lo he hecho yo hoy se lo he hecho yo pues de esto se lo tengo que hacer a todo bueno pues voy a buscar la chafa voy a sacar todas y las voy a poner todas y ahora vuelvo porque y Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues he encontrado, bueno, que he encontrado, que lo compré y lo he buscado en la cajita de los lacitos y voy a ponerle este lacito aquí. Porque me gusta. Y entonces se lo voy a coger con pegamento térmico que ahora he vuelto a poner a calentar la pistola. No sé si se verá muy... No sé si se verá muy... Yo creo que sí que se va de bien. Bueno, he puesto a calentar la pistola para pegarle este lacito. Y luego por aquí... Y luego por aquí... Que brille... Y no tengo bastante con esto. Bueno, he buscado este lacito que ya os he dicho que lo voy a pegar con pegamento térmico por aquí. Y como ya el pegamento térmico ya se está calentando porque me está goteando... El lacito este que es muy gracioso y es rosa y a mí me gusta y lo voy a pegar ahí. He desenchufado la pistola y esto queda ahí. Y ahora le voy a dar por encima, pues le voy a dar pasta de unicornio que creo, no sé si se va a ver bien, que brilla. ¿Veis? Que tiene tornasolado. Y con un pincel, pues le voy a dar. Bueno, vamos a ver cómo queda. Yo la primera vez que la voy a usar y voy a darle. Y aquí pone dice que... que viene en inglés. A ver, efecto pasta. Efecto pasta de efecto. Bueno, pues a ver cómo sale. Y la dejamos secada y ya así se quedaría. Y ya no le voy a poner nada más. Y ya no le voy a poner nada más. Y ya no le voy a poner nada más. Y ya no le voy a poner nada más. Y ya no le voy a poner nada más. A ver, que ya no le voy a poner nada más. Y mirad, es como, sí, como una pasta, ¿ves? Dice. Y entonces le voy a dar por aquí dentro. Le voy a dar... Eso que ya le he dado a la campana con el pincel que es súper grande, la verdad, este pincel. Tiene un rabo. Le voy a dar por aquí. Tiene un rabo. Le voy a dar ahí. Tiene un rabo. Aquí. Tiene un rabo. Y ya no le voy a poner nada más. Para que todo lo que sea blanco, pues, tenga como un efecto así como con brillo. Tiene un rabo. Y ya no le voy a poner nada más. Ahí lo saco. Bueno, no voy a parar de darle. Ay. Y si me voy a ir de cámara, ya verá. A ver. Voy a darle por ahí. Y ya no le voy a poner nada. No sé, pero sí que se quedan reflejitos. A ver. A ver. A ver. Yo subí la luz. Y a ver. Y a ver si... A ver si... Ahora ya. No le doy y se ve más. Si no, le voy a seguir dando. Por aquí. Ahí. Ve. Por aquí. Por aquí. Aquí no le quería verla. Quiero dejar lo que... Está con el gloss y con el gloss. Aquí. Y yo creo que... Qué bueno que algo hará. ¡Uh! Y digo, mira. Pues ahora amoyada por aquí. ¿Ves? y supongo que ahora pues nada habrá que esperar a que se seque eso que se acaba de caer pero no se ha caído se ha quedado la caja pero puesto ahí mientras terminaba esto tiene un brillito y bueno yo creo que que ya está luego esto es blanca pero luego se vuelve transparente y ya pues no se ve lo estoy sacando de los agujerillos que se ha metido un poquillo pero vamos tampoco pasa nada se va a ver los agujeritos con glitter y ya está bueno pues esto ya está ahora vamos a esperar a que se seque que lo voy a colgar ahí de una pecha y cuando se seque pues se acabó ya está por detrás era puesto el hecho a mano y va a quedar así y de aquí se ve un poquito que no importa la pasta de así yo no sé si se está viendo bien porque entre otras cosas la lume va a dejar de gata y aquí con todos los colorines trabajo lleva tengo que decirlo porque me estaba quedando ciega de engazar la cuentecilla está lo que lleva al final es un cristalito de rocas cristal cristales y creo que ha quedado muy muy bonito lo que pasa que él el hilo de pesca coge se vicia y entonces está realizado de algunas todavía se doblan pero con el tiempo y con el peso se quedarán sueltas y nada más este ha sido mi trabajito si os ha gustado y me queréis dar un like pues muchísimas gracias y esto va para una persona que yo espero que le guste y nada más lo dicho cuidaros y hasta la próxima chao bueno pues así ha quedado el rosetón le he puesto aquí con con la pistola térmica estas dos chuches lleva la patina que yo no sé si se apreciará ahí pero lleva puntitos holográficos y así es como me ha quedado este trabajo y ya no le voy a poner nada más ahora os voy a enseñar que lo tengo aquí debajo y ahí se me olvidó mirad que me ha llegado este paquete de sátuas y voy a enseñaros pues lo que lo que me ha mandado y para eso pues voy a coger o una tijera o un cuté y vamos a empezar con la tijera para enseñaros lo que es lo que es lo que haría mira compré esta troqueladora de escatull que hace esta cabeza de ciervo y compré esta otra también de escatull que hace la caquita que vamos a probarla para ver cómo truquera voy a probar está porque estaba buscando otra que una llama pero esa no no la tenía y está y está vale se abre así Voy a tropezar a esta Ahora que vea el tropez que hace Y ya no le voy a poner nada Y ya no le voy a poner nada Y ya no le voy a poner nada Y ya no le voy a poner nada